¡Bienvenido a los Campos del Chamamé! ¡A ver esos bailarines! ¡A ver esos bailarines! ¡Ay! ¡Me está gustando! ¡Bailamos, bailamos, bailamos todos! ¡Bellenera! ¡Arriba, arriba! ¡Los Campos del Chamamé! ¡A ver los bailarines! ¡Hay que bailar, hay que bailar en la noche! ¡Vamos, vamos! ¡Más parejita, más parejita, más parejita! ¡Picha al puente! ¡Arriba! ¡Picha de Mónica! ¡Los Campos del Chamamé para todos ustedes! ¡Arrancando en esta noche! ¡Vamos a empezar a cantar! ¡Vamos a empezar a cantar! ¡Ahí estamos, compañeros! ¡Ahí estamos, chicos! ¡Bailamos todos, bailamos todos, bailamos todos! ¡Picha al puente! ¡Arriba! ¡No me digas que te vas! ¡Por favor, yo te lo pido! ¡Quédate aquí conmigo! ¡A darme felicidad! ¡No te vayas, mi amor! ¡He pedido tantas veces! ¡Pues para cuando regreses! ¡Pues para cuando regreses! ¡Aquí no me encontrarás! ¡No me digas que te vas! ¡No me digas que me dejas! ¡No me digas que te vas! ¡No me digas que te vas! ¡No me digas que te vas! De soltarlo y de solo pensarlo yo me pongo a llorar. Si es espectacular el sonido maestro, esta noche cobra triple sonidita para el amigo Monchito el saludito, vamos. A mover, a mover, a mover todo, pilla el puente, arriba. Hay que prenderse esta noche, noche despierta, en la pista de Mónica. Los campos de chamamé señores, sigue. Y seguimos enganchando la noche, a no parar de bailar mis amigos. Hay que prenderse, hay que prenderse chicos, sigue. No te olvides princesita, del amor que hemos unido. No te olvides princesita, del amor que hemos tenido. Porque yo me moriría, de tristeza por tu olvido. Si bien sabes que te amo, mujercita de mi sueño. Y quisiera ser tu dueño, hasta el fin de mi exisir. Comprendeme, mujercita, y no pienses en el pasado. Porque si no soy a tu lado, de tristeza no moriré. Porque ya no encontraré, el amor de nuestro ayer. Virgencita de Guayana. Virgencita de Guayana. Los campos del chamamé para todos ustedes. ¡Vamos, gente! Que baile todo, que baile todo esta noche. Noche de fiesta, en pista al puente. Punta del taco. Arriba esos bailarines A no ganar de bailar, vamos El sapo cae ¡Bailen todos! Hay que prenderse a Medianera de Santa Fe Y se viene una de las canciones Que pertenece a los campos del chamamé La 4x4 Nos conocimos aquella noche Dar una vuelta yo te imité Me preguntaste en qué me llevas En mi tordilla te encontré Hacé la rienda, acusé la cicha Te hace en mi análogo y me diré aquí Para vos, Ángel Allá no es pero la 4x4 ¿A dónde vamos a ser muy felices? Cuando llegamos me preguntaste La camioneta ¿Dónde tenés? Esa famosa 4x4 La lema será, me la quiero ver Yo nunca tuve una camioneta Ya que quede claro, eso mi amor La 4x4 que nos espera Es la piecita para los dos En mi 4x4 Te quiero ver En mi 4x4 Te quiero tener En mi 4x4 lo que vamos a hacer En mi 4x4 En mi 4x4 En mi 4x4 En mi 4x4 lo que vamos a hacer En mi 4x4 En mi 4x4 Yo te quiero ver Yo te quiero ver entrar Allí tengo mi guitarra Y también te voy a cantar En mi 4x4 Te quiero ver En mi 4x4 Te quiero tener En mi 4x4 lo que vamos a hacer En mi 4x4 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 lo que vamos a hacer En mi 4x4 Y seguimos echando Echando, echando, echando Echando, echando Los campos de Chapame Después de un largo tiempo En pista el puente Arriba esos bailarines ¡Vamos! Que no decaiga Que no decaiga Esto es una fiesta Para la chica de rojo Que baila al frente ¡Saa! O Yuma con zapateoña A ver los zapateadores ¡Vamos! ¡Taco, taco, taco! ¡Taco y taco! Una noche de lujo ¡Viste al puente! Los campos, los campos, los campos El chamomé para todos ustedes De Rosario, Santa Fe ¡Vamos! ¡Vamos compañeros! Oh, los bailarines de pista el puente ¡Señores! ¡A la gente de Tartagal! ¡Y se va, se va, se va, se va, se va! ¡Vamos! Ahí estamos, buenas noches Buenas noches, gente linda de Avellaneda Los capos del chamomé contentos de poder volver Después de un largo tiempo A compartir con todos ustedes Nuestra melodía, nuestra música La música del litoral Los capos del chamomé Después de una pandemia, ¿no es cierto? Que nos llevó tantos amigos Y que seguramente venía a bailar con nosotros acá Chávame en la pista el puente Quiero pedirle fuerte aplauso para ustedes Para los bailarines Gracias por hacernos el aguante Voy a presentarles rapidito a mis compañeros En el bajo les tengo Hace 18 años con el conjunto Gustavo Ariel Nicoletti De Villa Gobernador Galvez Hinchas de River En acordeón también, 18 años Hoy acompañando de nuevo el grupo Jonathan Espíndola De Villa Gobernador Galvez Hinchas de Boca Acá A mi costado le tengo a mi hijo Que está incorporado en el grupo Él es Diego Lorenzo Gómez También nacido en Villa Gobernador Galvez Hinchas de Boca Quien tiene el gusto de hablarle Mi nombre es Eferino Gómez Radicado en Villa Gobernador Galvez Pero yo soy del otro lado del arroyo nomás acá De Goya, del paraje Mora Y como buen correntino Soy hincha de Boca Unido Corriente Nosotros contentos de poder estar Gracias a la familia Toledo Por supuesto por confiar una vez más Vamos a cantarle esta canción Que ya conocen todos ustedes Para aquellos que ya no tienen papá ni mamá Con mucho cariño Suena el guachito Suena el guachito y que se escuche el sapucay Para vos Es que ya no tienen papá ni mamá Con mucho cariño Qué triste mi historia que voy a contarle Pero de chiquito Pero de chiquito guachito me crié Me cuidó mi abuela hasta grandecito Y después de grande esto me contó Que mamá estaba grande embarazada Esperando el día que naciera yo Justo en esos días papá llevaron A pelear la guerra del 82 Y de ese día me cuenta mi abuela Mamá quedó sola, papá no volvió Peleando en la guerra contra los ingleses Por nuestra Malvina su vida perdió Y se quedó solito Y mamá que estaba grande embarazada No bajó los brazos por mientras luchó Llegó el gran día de que yo naciera Mamá de alegría en el parto murió Me quedé solito, me crié guachito No tuve el cariño de papá y mamá Si tengo respeto me enseñó mi abuela Pero le era claro guachito soy yo Por las noches a veces sueño Que estoy durmiendo entre el medio de mi papá y mi mamá Me despierto y no lo encuentro Y me pregunto solito Papá y mamá ¿Dónde están? Y el último Zapucay, Avellaneda, que se escuche Mi mamá que estaba grande embarazada No bajó los brazos por mientras luchó Llegó el gran día de que yo naciera Mamá de alegría en el parto murió Me quedé solito, me crié guachito No tuve el cariño de papá y mamá Si tengo respeto me enseñó mi abuela Pero le era claro guachito soy yo Ahí estamos, espectacular Los amigos de Avellaneda como siempre Nosotros contentos de poder estar Y que puedan escuchar nuestra música Nuestras canciones, ¿no es cierto? Vamos a seguir, vamos a seguir con más chamamé Para que sigan disfrutando Ahora vamos a cantarle también el Corona Una de las canciones nuevas que se vino en pandemia Que seguramente Raquel ya lo tiene en su radio Vamos a seguir, maestro, con más enganchaditos Así, de esta manera Si tienes algún amor Y el alma te hace doler Si te ha roto el corazón Vamos a decir que sé Si la buena te engañó Y ya no sabes qué hacer Tenemos la solución Te vamos a decir qué hacer Tómate una dosis de chamamé Proba sobre dosis de chamamé Proba que corriente tiene el paché Venía a divertirte con quien querés Tómate una dosis de chamamé Proba sobre dosis de chamamé Proba que corriente tiene el paché Venía a divertirte con quien querés Los cabos del chamamé, señores El chihuahua de Tespigarrín Era por demás conocido allá en Cusupatián En el campo y en la ciudad se le escuchaba cantar Y cuando andaba medio picado También suelía con cantar De acuerdo a aquellos tiempos Cuando tenía un saciado Para llegar pronto a los liches Con su machete colito Cortó todo el alambrado Esa es esa pucayón compañero Noche de alegría, noche de fiesta Que te quiero, no te llego Pero ya me andas cansando Siempre vives reclamando Con seis gustos y sin razón Te gustan mucho los cuentos Te seguís por tus medios Te creé a tus amigas Y no lo que digo yo Te pregunto si me viste Y me contesta que no Que tus amigas lo vieron De brazo con otro amor No sé si te diste cuenta Pero ahí nomás fallaste Si no me viste engañarte Otra vez no me dio otro amor Si no me viste callate Ya ves, no tenés razón Juntando ropa, mi amor Abrirás puerto y andate Si no me viste callate Me cansaste de verdad Por esa puerta que entraste Por esa arriba que va Si no me viste callate Andate nomás Pero déjame la llave Te pregunto si me viste Te pregunto si me viste Y me contesta que no Que tus amigas me vieron De brazo con otro amor No sé si te diste cuenta Pero ahí nomás fallaste Si no me viste callate O si no busco otro amor Si no me viste callate Ya ves, no tenés razón Juntando ropa, mi amor Abrir la puerta y andate Si no me viste callate Me cansaste de verdad Por esa puerta que entraste Por esa misma te va Noche de alegría Noche de diversión Vamos compañero El de cabecita Zapa, zapa, zapa Zapa, zapa, zapa Esa papá Hay que disfrutar De la noche De pista al puente A prepararse Los zapateadores Vamos, vamos, vamos Con aprecio Te dedico a vos Yubetazán Porque da gusto En tu bailar Y a toda tu barra Del pago No se fija Para el trago Te gusta Volcarla al tinto Oh, Johnny querido Se han afarreado Razón Es la estancia La querendona En la pista Al cardejano Y en la esperanza Y el pariente Por paisanos Calaveras Nadie te pudo igualar Arriba Susapucay Vamos Ya se viene por jugar Con los varones El tema que le estamos pidiendo Hay que seguir Chico, hay que seguir Me enteré que andas sufriendo Llorando Con los rincones Por jugar con los varones Se te complico la vida Le contaste a tus amigas Que ahora vas a ser mamá Pero que ni te acordás Gente de cosas semillas Eso te pasa, mi amor Por jugar con los varones Estos hacen corazón Sin importarte el dolor Ahora estás arrepentida Quédate sin ilusiones Eso te pasa, mi vida Por jugar con los varones El himno de corrientes Será Y se viene Punta y taco Punta y taco Con el himno de corrientes Saludar a mi provincia Quiero Y a todos mis parientes Que están viviendo allá Ahora Jorge Romero Que anda bailando Ahora Jorge Romero No, porque ¡Viva! Ahí estamos Espectacular, maestro